Lamar Oudam se ha internado voluntariamente en rehabilitación. El exjugador de los Lakers de Los Ángeles, y exmarido de Chloe Kardashian, buscó tratamiento en un centro de rehabilitación cercano a San Diego, California. De acuerdo a personas cercanas a la exestrella de la NBA, Oudam se internó pensando en sus hijos. Él quiere volver a estar 100% para ellos. No ha tenido una recaída, pero sintió que estaba por hacerlo. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.